El pasado jueves 1 de diciembre el club de enduro de guatemala dio a conocer a los pilotos más destacados de la temporada 2016 especialmente de la categoría reina super expertos andrea cuéntanos de quién se trata así es miguel en estos momentos están realizando la premiación de la última fecha del campeonato nacional y hoy me encuentro con tres grandes pilotos una familia tres generaciones que viven la misma pasión por las motos a ver por este lado don arturo flores lo vemos ahí ya con su trofeo cómo se siente pues muy bien muy bien después de un de una temporada bien larga bien costosa sudosa pero aquí estamos y la ganamos excelente y muchísimas felicidades desde ya a seguir celebrando este gran triunfo por este lado también me acompaña mauricio flores bienvenido como te sientes un segundo lugar si en un segundo lugar bastante dolido lastimosamente tuvimos una caída de reú que nos dejó fuera de la carrera y no pudimos ganar el campeonato pero son cosas que pasan en el enduro entonces ahora seguir entrenando que toca una categoría más dura el otro año muy bien y vamos a entrevistar al padre a la segunda generación de tres generaciones importantes que tenemos acá compitiendo en el enduro nacional bienvenido y hay muchas gracias pues muy contentos nuevamente de estar terminando un campeonato nacional siete fechas durísimas nos recorrimos el país y gozándonos mucho disfrutándonos mucho cada una de todas las competencias y lo más importante lo hacemos en familia y lo hacemos con gusto y con el gusto que siempre hemos tenido por el enduro muchas gracias por sus comentarios familia flores desde ya muchísimas felicidades y a celebrar todos juntos tres grandes trofeos tres grandes triunfos y a seguir cosechando más por supuesto regreso contigo miguel claro que sí andrea en estos momentos estamos viendo ya a los pilotos de la categoría novato subir al podio más adelante andrea nos comentará quiénes son los campeones nacionales de cada categoría en este momento se está premiando la séptima fecha es importante mencionar que pasión por las motos estuvo apoyando en todas las fechas cubriendo cada detalle no sólo del nacional sino también del cross country y del hija andrea así es miguel estuvimos presentes en cada una de las fechas de este campeonato yo personalmente me lo disfruté mucho ver las destrezas y las habilidades de cada uno de los pilotos disputándose las primeras posiciones en cada una de las categorías pero bueno vamos a continuar con más de esta nota y en estos momentos me acompaña josé andrés alvarizáez quien es el campeón nacional de la categoría pre expertos bienvenido y muchas felicidades gracias que tal amigos de pasión por las motos pues la verdad muy contento con el desarrollo de todo este año 2016 muy contento logré el primer lugar en reo en la última fecha y campeón absoluto en la categoría expertos bueno pues nuevamente felicidades y a celebrar estos grandes triunfos con la familia con amigos y por supuesto con el team brc que siempre viven la pasión por las motos bueno y me parece que en estos momentos pues ya van a anunciar quién es el campeón nacional de la categoría expertos así que yo los dejo con las siguientes imágenes bueno me parece que en estos momentos ya van a decir quién es el campeón nacional de la categoría super expertos veamos estas imágenes y bueno mis amigos es nada más y nada menos que jorge álvarez el nuevo campeón nacional de enduro en breves instantes tendremos la entrevista con él una dura pelea que tuvo con su mayor contrincante juan diego chan pero el título regresa a él como ya lo había tenido en años anteriores en estos momentos me acompaña el campeón absoluto y campeón nacional del campeonato nacional de duro jorgito álvarez bueno jorgito acabamos de recibir esta impresionante noticia eres el ganador absoluto cómo te sientes pues hola a todos me siento muy contento tercer año que ganó este título ha sido muy difícil la verdad porque cada vez la competencia está más dura el nivel está más elevado todos tienen mejores motos todo va subiendo entonces cada vez se complica más en el enduro no necesita no sólo ir rápido sino que también un poco de suerte un poco de cabeza entonces también eso complica un poco poder ganar un campeonato bueno jorquito vimos hay una dura de pelea con el segundo lugar sería con el subcampeón 127 puntos y no estoy mal verdad si el en la antes de esta fecha estábamos empates así entonces el que ganaba esta fecha se llevaba el campeonato y lastimosamente a mi compañero se le fundió la moto en la carrera entonces ya sólo era cuestión de terminar la carrera para poder ganar no fue la mejor forma pero así pasa así pasa cualquiera bueno un agradecimiento especial finalizamos con eso jorjito sí le agradezco mucho a seguros cofisa que siempre me ha apoyado si necesitan algún seguro puede comunicarse con ellos a motomanía que son los los distribuidores de tm racing y a brc también los pueden encontrar en zona 4 zona 9 los mejores accesorios la verdad bueno pues de esta manera nos despedimos con el gran campeón a seguir celebrando este este nuevo título de este campeonato que hay que seguirlo liderando para el siguiente año permito felicidades a celebrar se ha dicho felicitamos al gran campeón en nombre de toda la producción de pasión por las motos ahora estamos viendo imágenes de la premiación del campeonato cross country y están premiando a los pilotos de las categorías pre expertos expertos y súper expertos andrea regresamos contigo para que nos des más detalles de lo que está sucediendo y sin más preámbulo en esta ocasión pues me acompaña el subcampeón del campeonato nacional de enduro juan diego chan bienvenido y pues felicidades lastimosamente no se logró el primer lugar una fuerte batalla y con jorjito que fue lo que pasó qué tal amigos de pasión por las motos mi nombre es cuando yo chan fue un año peleado todo el año todas las fechas estuvieron exigentes gracias a dios logramos salir con bastantes triunfos pero lamentablemente en la última fecha que fue retabuleo mi moto hundió bueno pero a celebrar y te vas a casa con cinco trofeos porque también ganaste en el cross country si gracias a dios me coroné campeón nacional en el cross country y pues primero dios el otro año vamos a ir a representar a guatemala bueno pues desde ya muchas felicidades de celebrar con toda tu familia de este gran merecido mérito y en estos momentos me encuentro en la mesa de los campeones el team gas gas pues dio mucha batalla en este campeonato en la temporada dos mil dieciséis pues me encuentro acompañada con sus grandes campeones y su representante quien es neri betancur bienvenido pasión por las motos muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan el pueblo de guatevisión que nos ve estamos realmente en este momento muy pero muy contentos esta es una satisfacción muy grande para nosotros saber cuánto campeón sacamos este año y saber cuánta máquina de las mejores pues o sea gas gas pudo ver respondido ante estas exigencias de los pilotos que lograron sortear todo el año y tener estos triunfos y bueno amigos esto ha sido todo de la premiación de la gran final del campeonato nacional de enduro gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa yo los dejo con más de pasión por las motos